Juana Valdés, humilde madre de familia, solicita ayuda de la población para localizar a su hijo, José Alexander Ewan Valdés, de 13 años, que ni estudia ni trabaja y que ya tiene una semana en las calles de la ciudad. Y su afligida madre ignora si el adolescente enfrenta algún problema psicológico o físico con alguien, lo que nuevamente lo obligó a huir de casa en la colonia El Pedregal. Si alguien me escucha, por favor, que digan, ¿sabe qué? Aquí está su hijo. Yo no tomaré represalia en contra de ustedes, porque el dolor de una madre es muy grande, muy grande, y no tengo ni el apoyo de mi familia. Me han dicho que regrese cuando él quiera. No, es un niño. Él es un niño, no entiende, quizá tiene problemas, y nadie me quiera ayudar. En caso de reconocerlo, favor de llamar a Juana Valdés al 9848765748.